Gracias, presidenta. El regadío ocupa actualmente unas 500.000 hectáreas en Castilla y León, las que habría que añadir otras hectáreas que están en espera de transformación. Las comunidades de regantes han supuesto un fuerte impulso para la modernización, pero necesitan más compromiso de las administraciones, más diálogos, soluciones y no constantes trabas para poder realizar su labor en el campo. Señora consejera, ¿cómo valora la consejería los graves problemas que tienen las comunidades de regantes? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. Gracias, presidenta. Perdone, señora Rosado, que le doy la espalda por cuestiones físicas. Mire, no entiendo que las comunidades de regantes tengan graves problemas. Merecen todo nuestro respeto y, desde luego, estamos dedicando todo el diálogo a consensuar con ellos. Por primera vez, en un plan de infraestructuras en todo el territorio, hemos recorrido las nueve provincias de la comunidad, consensuando con ellos precisamente las infraestructuras más importantes, las que hay que priorizar, con criterios socioeconómicos, con criterios de población y con criterios también medioambientales y energéticos. Por lo tanto, si me concreta un poco más la pregunta, a lo mejor le puedo responder, toda vez que el diálogo es permanente y creo que estoy en condiciones de conocer prácticamente la situación del mapa en casi toda la comunidad. Habrá cuestiones puntuales que le podré responder si no en otro momento. Para un turno de réplica, la señora Rosado, Diego. Gracias, presidenta. Pues sí que tienen graves problemas las comunidades de regantes. Miren, esto es un protocolo que firmó de colaboración entre la Consejería de Fomento Medioambiente, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Duero. Igual no lo conoce porque en el 2013 no estaba, pero es un convenio que no se está cumpliendo, que no se está ejecutando, que es bueno, porque es muy bueno, pero que no lo están utilizando los agentes de la comunidad autónoma y el Estado. La consejería está ignorando la regulación y le echa la culpa de todo a la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo hemos visto en noticias recientes que si hay sequía es por la Confederación Hidrográfica del Duero porque no da riego. Pues mire, le quiero recordar que Castilla y León en la Junta de Gobierno tiene la vicepresidencia y es muy fácil echar balones fuera y le digo que lo ha hecho usted en la prensa. Se pone del lado de los regantes en cuanto a las multas, que son desproporcionadas porque hay 40.000 euros de multas que les ponen a los agricultores y a sus familias y con estas multas pues los hunden. Se debería potenciar más las comunidades de regantes. A día de hoy todavía hay muchos agricultores que no tienen legalizado sus pozos y tienen que hacer los deberes y los tienen que informar más y facilitar la gestión para que legalicen los pozos y los sondeos y evitar estas multas que están teniendo. Nos hablan de modernización de regadíos y nos venden 294 millones hasta el 2020 y el coste de la energía resulta que ahora los regadíos que se están haciendo en la modernización hay algunos que han dejado de ser viables porque no van a poder hacer el coste de la energía viable, la producción. Se trata ahora de despilfarrar millones y no hacerlo con cabeza o como la concentración parcelaria que ya le traje aquí a un pleno de la zona regable del losar del barco en Ávila que ha sido inútil y está sin agua y ahora pretenden arreglarlo metiéndole 4 millones para el regadío sin ninguna rentabilidad en los cultivos porque van a tener que pagar 6.000 euros por hectárea y les han dejado sin agua en su regadera y pretenden cambiarles la toma, quitarles los derechos del agua ya concedidos con una situación que se prolonga ya por más de 10 años, perjudicando gravemente el cultivo de la judía de barco de Ávila, denominación de origen, mientras ahora mismo se está doblando la producción del judión de la granja. Y también el año viene mal y en cuanto a la capacidad de riego hay que ponerse a trabajar ya y declarar cuanto antes la zona de sequía. UCCL también se lo decía ayer, le ha pedido una mesa de seguimiento y una primera valoración porque si no llueve perderá la cosecha y no espere a ver que llueve porque igual ya es tarde, comprometase aquí y ahora a convocarla. Y por lo que veo, pues las soluciones de los conservadores a los problemas de los regantes, pues va a ser más que nada cantar la canción popular Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, si con eso conseguimos que llueva, la cantamos todo el hemiciclo. No lo dude. La culpa de que no llueva no la tiene la Confederación Hidrográfica y hasta donde yo humildemente sé, no la tiene nadie. Ya nos gustaría saber a quién acudir para que llueva y para que la situación de sequía no sea la que se está produciendo. Mire, hay un montón de temas que ha intentado exponer. Quizá por la brevedad del tiempo se han acumulado unos con otros y no quedan claros. Mire, vamos de lo particular a lo general hasta donde me dé tiempo. Los ar del barco. Se produjo la inversión de un millón de euros, la concentración parcelaria, se están produciendo las reuniones apoyando a la comunidad de regantes para que realmente se comprometan a la modernización. Una modernización que tiene que ser aprobada por las propias comunidades de regantes. Ya nos gustaría que estuvieran todas constituidas. Pero para que se haga una idea, solamente en esta, y es una modernización muy pequeñita, se ahorraría un 31% de agua respecto a la situación actual. Se podría enregar prácticamente el doble de la superficie. Y, además, estamos hablando de una modernización que no llevará coste energético asociado porque estamos trabajando en la posibilidad de tener instalaciones fotovoltaicas. Solo como un ejemplo. Pero es que en la comunidad autónoma hemos hecho una planificación, no de 200 millones, sino de 600 millones de euros. Para que, en el caso de que haya situaciones como la que se estén dando este año de sequía, el impacto sea el menor posible. Y, además, se optimicen lo más posible los recursos hídricos. Mire, 600 millones de euros, 60.000 hectáreas, van a estar modernizadas, 40.000 de ellas. En modernización, 20.000 en nuevos regadíos. 18.000 agricultores y ganaderos de la comunidad serán beneficiados. Y, además, en un documento de planificación, y no me puede decir que esto no es importante porque realmente lo que se hace con ello es ahorrar de una forma importante precisamente a los agricultores y a los ganaderos, tanto en consumo de agua como en beneficios vinculados a la mejora de la competitividad y a los rendimientos de las explotaciones. Y nada tiene que ver eso, nada tiene que ver eso con la situación puntual que hay en algunos acuíferos subterráneos, que es a los que usted se hacía referencia con esas sanciones. Para nada tiene que ver una cosa con las otras. Y, en este caso, además, estamos, como bien sabe, trabajando con la Confederación Hidrográfica, aunque es una situación histórica, histórica, que se venía derivando para… Esa, Jera, tiene que terminar. Sí, en un momentito. Perdón, para precisamente que la Confederación Hidrográfica plantee medidas evitando estas sanciones, pero a la vez regularizando, creando, que es lo que se está impulsando precisamente una comunidad de regantes para que haya autorregulación y la Comisión Europea no decrete precisamente el acuífero sin utilizar. Por lo tanto, estamos trabajando en ello en los diferentes temas. Muchas gracias.